La gastritis aguda es la inflamación de la mucosa del estómago que causa dolor y que se presenta en un tiempo relativamente reciente en alguien que no había tenido la enfermedad o que tenía mucho tiempo de no padecerla, a diferencia de la gastritis crónica que tiene un carácter más largo y más persistente. Las causas de esta enfermedad son variadas, siendo la más importante algunos medicamentos y de ellos el número uno son los antiinflamatorios no esteroideos. A este grupo pertenecen las aspirinas, el naproxen, el diclofenaco, que son medicamentos que son bastante agresivos para el estómago. Algunos otros factores pueden ser el consumo intenso de alcohol, factores de tipo estrés y no me refiero al estrés de presentar un examen o tener algún problema familiar, sino lo que nosotros llevamos estrés médico o físico, como tener una infección, como tener por ejemplo una hospitalización, una cirugía, estar en algún área de terapia intensiva que ocasiona que la mucosa sufra de circulación y por lo tanto se inflame. Al haber una inflamación de la mucosa, esto se va a manifestar como dolor, ardor, sobre todo en la boca del estómago y el principal riesgo es que la inflamación pueda ser más profunda y nos cause erosiones o incluso úlceras y una úlcera ya tiene otro tipo de riesgos como riesgos de sangrado, sobre todo si bien una úlcera es más común en una gastritis crónica, las gastritis agudas no están exentas de presentar estas complicaciones. Esta enfermedad se puede diagnosticar solo en base a síntomas, lo que significa que es un diagnóstico clínico. El paciente nos platica qué le duele, dónde le duele, cómo le duele, nosotros revisamos el abdomen y podemos razonablemente tener un diagnóstico para poder iniciar un tratamiento. Sin embargo, hay ocasiones que ya sea por la gravedad de los síntomas o por lo atípico que nos hacen dudar de este diagnóstico, tenemos que recurrir a realizar una endoscopía con toma de biopsias porque además ahí podemos detectar si realmente existe, por ejemplo, una úlcera, si hay alguna bacteria que causa estos problemas como el licobacter pylori o alguna otra alteración estomacal que podamos encontrar. El tratamiento se basa primero en tratar de corregir la causa. Si son medicamentos antiinflamatorios, pues los tratamos de sustituir, de eliminar. Si es exceso de alcohol, lo mismo. Si hay alguna situación de salud que esté favoreciendo la enfermedad, pues tratar de corregirla. Por otra parte, tenemos medidas generales donde implica que el paciente no debe pasar muchas horas en ayuno, es decir, más de cuatro a cinco horas sin ingerir algún alimento y además medidas como por ejemplo evitar ciertos alimentos que al paciente le causen molestias, los famosos irritantes que no en todos los pacientes contribuyen. Por otra parte, está el tratamiento médico donde utilizamos medicamentos del tipo de omeprazol y sus parientes que se les llaman inhibidores de la bomba de protones y algunos otros medicamentos como antiácidos y los del grupo de la ranitidina que se usarán dependiendo la gravedad y frecuencia de los síntomas.